¿Por qué hay precios que suben en dólares en Venezuela? En algunos casos la demanda aumenta más que la oferta. Aquí en Venezuela la demanda de mascarillas debe haber subido más rápido que la oferta también. También porque la oferta cae más que la demanda. ¿Qué pasa con la comida en Venezuela? Pues la oferta de alimentos ha venido cayendo. La tercera razón es que el precio en bolívares sube más que el precio en dólares. Bueno, porque hay una expansión de la base monetaria que va hacia PDVSA. El gobierno sigue financiando el gasto fiscal. La hiperinflación se mantiene porque el gobierno sigue gastando a través de PDVSA lo que el Banco Central le manda.